Cuando me levanto Cuando me levanto Cuando me levanto Es la vida que me alcanza Es la vida que me alcanza Es la vida que me alcanza ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando? Cinco años Cinco años en la panadería de México De San Bernardo ¿Y cómo lo han tratado acá? Es bien ¿Cómo se lleva con la gente? No, no hay problema No tengo nada que decir No, no hay problema No hay nada que decir No hay problema que decir Música Yo me llamo Adán Arras Calcuy Usted trabajó en Villarrica? En Villarrica, en la madería Rostro ¿Cuánto tiempo llevé trabajando acá? Aquí en Santiago? Como 20 años 20 años ¿Y empezó de chico me decía? De 15 años Sí, pero hasta el aseo yo fui aprendiendo Allá en Villarrica En Villarrica Sí, los maestros me metieron así a su bala Y hasta acá vendí Vine a vaciar y me quería agarro Me quería trabajando acá Es mejor el Villarrica Pero el trabajo no es escaso allá Pero hay trabajo, pero pagan poco Pagan poco Yo en ese tiempo con Australia ganaba 2 lucas diarias No le puedo creer Sí, 2 lucas diarias ¿Qué le pasó hermano? Hoy Mañana viene Mañana viene ¿no? No, si yo Llego por la vacuna Una semana Ya van a llenar eso No, no, no No, no No, no No, no Ya, porque la llenar Ya, porque la llenar Ya, porque la llenar Ya, porque la llenar La llenar O sea, estuvo trabajando hoy día y Vuelve Igual, vuelve Ayer igual se quedó ¿Aquí? ¿Bien? ¿Bien? Eso lleva todo el tiempo Esto es mía ahí ¿Bien? ¿Y usted de San Bernardo también? Vi acá en San Bernardo Yo vi aquí en San Bernardo Aquí en la web Ah, vi por acá cerca Y vi aquí a medio pasaje Miren Miren Sí ¿Y arrienda o...? No, arrienda todavía Tío, no me sale No me sale ni casita Pero para allá vamos ¿Vas a postular el subsidio? Sí, estamos postulados Sí, la señora postuló Es la vida Que te alcanza Es la vida Que te alcanza Esta vida Que te alcanza Esta vida Que te alcanza Es la vida que me 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 alcanza